Estaba al pendiente de las redes de Fox Deportes. Se lanzaron hace un par de semanas los NFTs, la primera colección de un canal de medios de habla hispana. Y justamente aquí tenemos, dentro de las utilidades de los NFTs, al obtenerlo, puede ser parte de estos beneficios. Vamos a darle la bienvenida por aquí. Aquí, por favor, ven para acá. Un aplauso. Francis, tenemos pocos segundos. Por favor, bienvenida también aquí al buen Marcos. Están ellos dándole el tour y, pues, los grandes beneficios que traen tener los NFTs. Ahí viene Chris con el emperador. La dejé tirada. John Laguna los va a invitar a su casa. Se va a armar lazadito. Flyeras de selección mexicana. Boletos para la post-temporada. Absolutamente todo. NFT.foxdeportes.com Muchísimas gracias por visitarnos. Y bienvenidos.